Y continuamos en el Jaboncito y Agua Y estamos en Regenerare, clínica de alta especialidad para el pie diabético Leslie, ¿cómo estás? Muy bien, Len, gracias Oye, fíjate que aquí tenemos unos super horarios Y qué más que el doctor Joseph Romero Que nos diga los horarios y haga la invitación personalmente Para toda la gente, sí, que quiere Trae problemitas de diabetes, trae úlceras Claro que sí Y también la gente que quieren hacerse cada mes su servicio de podología Así es Con mucho gusto lo vamos a hacer y mucho cuidado Claro que sí Somos una clínica, somos un centro de especialidad para el pie diabético Con las más bonitas instalaciones Venga usted y va a quedar maravillado Y también ahorita nos va a hablar el doctor Romero de los precios, ¿sí? Claro que sí Vamos doctor, adelante Sí, los horarios estamos de lunes a lunes Este, sábado y domingo, horario reducido Y todo con previa cita A los números que van a aparecer Los teléfonos aparecen en pantalla Nuestro domicilio doctor, por favor Es la calle Nudos en Paltepec 398, Colonia Belisario Domínguez No le estés batallando Si tienes úlceras, si eres diabético Para cuidar tus pies, Regenerare Ingeniería en Tejidos Clínica de alta calidad para el pie diabético Y el doctor Josep Romero Siempre a tus servicios ¿Y qué crees que acaba de terminar, Leslie? ¿Qué acaba de pasar, Leslie? Se terminó el programa Ay, Len, qué triste Pero no seas triste Porque la próxima semana Nos vemos sábado 6 a 7 Regresamos 8 a 9 de la noche Domingo 9 a 10 de la mañana 11 a 12 del día 2 a 3 de la tarde Y 4 a 5 de la tarde Obviamente por canal 10, 10, 10 Quiero TV a nivel nacional 10 del cable de Zapopan 10 hasta el 10 Total Play 10 de 10 110 de Megacable Y nos vamos ¿Desde dónde, Josep? Desde Regenerare Sí Ingeniería en Tejidos Clínica de alta especialidad Doctor para el pie Diabético Diabético ¡Gracias!